Godzilla contra Japón, Godzilla contra Motra, Godzilla contra Hidora, Godzilla contra Godzilla Robot, Godzilla contra Godzilla Espacial, Godzilla contra Bambi 35 adaptaciones del monstruo más popular del mundo y en este simpático video veremos cómo pasó a ser de esto a esto Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás La evolución de las películas de Godzilla Todo empezó en 1954 cuando se estrenó Godzilla, esta fue su primera aparición En esta primera película, Godzilla despierta por culpa de los ataques nucleares y empieza a atacar a Japón matando japoneses indiscriminadamente usando su poder de ser gigante, de ser indestructible y de tirar rayos por la boca Esta película es bastante oscura y dramática, no está tan centrado en Godzilla sino en los desastres que deja a su paso El protagonista no es el monstruo sino las víctimas Porque todo el asunto de Godzilla es una poco sutil metáfora de las bombas que tiró Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki Esta primera película fue un éxito en todo Japón Pero fue un éxito inesperado Por eso, al final de la película, los humanos terminan matando a Godzilla Hasta se le ve el esqueleto y todo Nadie sospechaba que iba a ser la primera de una larga lista de 35 películas Por eso, en 1955, cuando se empezó a hacer la secuela Godzilla contraataca, se preguntaron ¿Cómo lo rendimos a Godzilla si mostramos hasta el esqueleto? Se lo preguntaron, pero no se lo respondieron Porque Godzilla aparece vivo y nadie se cuestiona nada Pim, pam, pum, asunto arreglado Godzilla vuelve a hacer lo mismo que la película pasada Atacar Japón y matar japoneses indiscriminadamente El gran aporte de esta película es que Godzilla se va a enfrentar por primera vez a otro monstruo gigante A Anguirus Esto da pie a la tercera película de la franquicia Donde se da la batalla más esperada de todo Oriente y Occidente La historia de King Kong la voy a contar en otro video En este el protagonista es Godzilla Aunque la película corre tanto para la franquicia de King Kong como para la de Godzilla Pero fue el mono quien se adaptó a la técnica del lagarto Porque para ese entonces las películas de King Kong usaban la técnica de stop motion para animarlo Mientras que para las de Godzilla se usaba la técnica de marioneta y la de señor disfrazado Y acá King Kong fue un señor disfrazado Cuestión que para detener a Godzilla los japoneses creen que es una buena idea secuestrar a King Kong de su isla Y acá es donde se da, en 1962, la pelea más importante del mundo del cine Esta pelea destacó tres momentos Esta donde King Kong se tropiza solo y se da la cabeza con duras piedras Esta donde King Kong le mete un árbol en la boca a Godzilla Y la gran pregunta de los últimos meses es Si sos Team Godzilla o Team Kong Yo me voy a decidir cuando termine de hacer el video de la evolución de las películas de King Kong Ahí doy mi veredicto final Pero... ¡Cabón! ¡Me he tirado! ¡Estabas! Deja tu decisión en los comentarios y ya que estás ahí en esa parte ponerle un me gusta al video y una suscribida al canal Y pegarle una compartir y seguirme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter Retomo En esta película hay un pequeño problema porque la pelea es muy desbalanceada Godzilla puede tirar rayos por la boca y eso deja a King Kong en desventaja Pero King Kong tiene un poder mucho más importante El poder del guión El poder del guión Sí, a King Kong electricidad lo hace más fuerte y eso lo ayuda a derrotar a Godzilla Pero no lo mata porque faltan muchas películas Pero para esta altura es momento de hablar de este subgénero El subgénero monstruo gigante también llamado Kaiju Y lo voy a explicar en cámara rápida para que no robe mucho tiempo Se podría decir que la primera producción de su género Kaiju o monstruo gigante fue The Pet Un corto animado de 1921 de Estados Unidos dirigido guionado y producido por Windsor McKay Trata de una señora que adopta un perro y el perro crece por demás y destruye la ciudad A esto le siguió The Lost World de 1925 Una película yankee basada en un libro de Arthur Corradoy En el 33 llega King Kong también de Estados Unidos Y en 1953 llega la inspiración definitiva para Godzilla La bestia de los 20.000 pies de altura Una película sobre un lagarto gigante que es pierda por culpa de las pruebas nucleares y ataca a Estados Unidos Este género se volvió sumamente popular y las películas sobre cosas gigantes que atacan ciudades creció muchísimo Hay de monstruos, hormigas, mantis religiosas, escorpiones, arañas Cualquier cosa se podía volver gigante y atacar una ciudad Como todas estas películas fueron un éxito en Japón Los japoneses decidieron hacer su propia versión de estos bichos y asignó a Godzilla No fue el Mercadius pero sí el más importante de la historia Tan grande fue el éxito de Godzilla en Japón que empezaron a salir más películas sobre otros monstruos Para que eventualmente se enfrenten a él Como Mothra, que es una polilla O el rodán, que es un pájaro Fin de la historia del Kaiju Vuelvo a la velocidad normal A partir de 1974 van a salir películas casi todos los años Donde Godzilla va a dejar de ser el villano Para defender a Japón de diferentes amenazas Y se va a enfrentar a diferentes monstruos Mothra, Hidorah, Evirah, Edorah Kaigan, Megalón E incluso una versión de sí mismo pero robotizado Durante toda esta etapa hay varios cambios en la franquicia Se va perdiendo el tono oscuro y dramático para volverse más infantil De hecho en una película Godzilla baila Y en otra película Godzilla adopta un hijo Y también avanza violentamente la fantasía y la ciencia ficción Hasta en una película Godzilla vuela Por primera y única vez El contraataque de Mchagoxila Marca el final de esta franquicia Y el final de la era Showa Porque acá todo se reinicia En 1984 se estrena El retorno de Godzilla Película que niega todo lo anterior Y solo deja como canon la del 54 Excepto el final con el esqueleto de Godzilla Acá vuelve a aparecer Y vuelve a ser malo Y vuelve a destruir Japón Con este reinicio se retoma la estética oscura y dramática De las primeras adaptaciones Y Godzilla nunca va a ser bueno Al final de esta película Del retorno de Godzilla Godzilla no muere De hecho no volvió a morir desde el 54 Sino que cae en un volcán Y se va a quedar ahí Hasta que se tenga que enfrentar A diferentes monstruos En las siguientes 6 películas Igual esto se va a hacer Iba a ser una vez más La última película de Godzilla Pero pasó algo Los yankees metieron la mano Y en 1998 hicieron su propia adaptación de Godzilla Godzilla Película que reinicia la saga Esta fue la primer película que vi de Godzilla La vi en el cine Y me acuerdo que me habían encantado Los efectos especiales Hoy la vuelvo a ver Y me doy cuenta que son una poronga El plan era hacer varias secuelas Pero esta película fracasó tanto Pero tanto que se suspendió todo a la mierda La historia de esta película Por si quieren saber Siguió en una serie animada Llamada Godzilla La serie que se emitió Desde 1998 Hasta el 2000 Con dos temporadas ¿Es la única serie de Godzilla? No Hubo otra que se llamó Godzilla Power Hour Producida por Hanna Barbera Que se emitió entre 1978 Y 1980 A esto hay que sumarle varios cómics Incluso algunos de Marvel Donde Godzilla se enfrentó A los cuatro fantasticos Heroes Avengers Y también hay que sumarle 23 videojuegos Retomo con las películas Como la adaptación estadounidense Fue un fracaso Los japoneses reinician la saga Con seis películas Que son más de lo mismo Bah, no sé si es más de lo mismo Pero en una maratón Como las vi yo Hace que todo se vuelva un poco repetitivo Acá cambia completamente el tono Volviéndose todo mucho más Canché Y además En ataque total De los monstruos gigantes Cuentan un nuevo origen de Godzilla No es un dinosaurio Modificado por la radiación No es un monstruo mitológico Sino que es una entidad Sobrenatural Creada a partir de las almas De los muertos De la segunda guerra La más rara de esta saga Es Shin Godzilla Donde lo vamos a ver a Godzilla Evolucionando poco a poco Pero lo más raro Es que esta es la primer Película japonesa de Godzilla En ser hecha con CGI Pero lo que no es más De lo mismo Es la trilogía De películas anime Que salieron entre 2017 Y 2018 Maravillosas películas Finalizada esta trilogía Llegamos a la mismísima Actualidad Misma actual En el mismo año Que se estrenó en la momia Se estrenó en la película Número 30 de Godzilla Un reinicio de la franquicia Y el comienzo Del universo cinematográfico De monstruos Pero monstruos gigantes La película Presenta directamente Un Godzilla bueno Que defiende la humanidad De Muto Dos murciélagos gigantes Que tienen intenciones De aparearse Gracias al éxito De esta película Se pudo continuar Con el universo Y salió King Kong La isla de la calavera Que voy a hablar de esta Más adelante Y después la segunda parte De Godzilla Donde aparecen Muchos más monstruos clásicos Y obviamente El gran gigora Voy a hacer un resumen Específico Del universo este Pero les quiero mostrar Esta escena de Godzilla Venciendo a Muto Si Le tiro un rayo Adentro de la boca Épico La siguiente película Entraer a Godzilla Va a ser la número 36 Y va a ser Godzilla vs King Kong Pero todavía No se estrenó Y eso chicos Es la historia de Godzilla En el cine Me pregunto Si en esta nueva adaptación King Kong También va a manejar La electricidad O si este Godzilla Que pelea es un robot Y va a aparecer El verdadero Godzilla Porque según Lo que se vio En esta saga de Godzilla Él es super poderoso Y King Kong Es un mono con fuerza Nada más Veremos como se resuelve Esto Yo creo Que estas tres películas Son espectaculares Y mis favoritas De la saga Godzilla Si te gustó este video Estate atento Porque en cualquier momento Sale lo mismo Pero con King Kong Y si querés Que haga un video Parecido con otros Monstruos U otros personajes De cine Dejalo dicho En los comentarios Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches